Me quiso pegar en seguridad, viste, de Yabo en el que voy a grabar yo. Me cagaron a la palo, me pegó... En cuanto venís, en cuanto venís que te espero que no quiero ni bajar. Y Tommy, lamento decirte que a partir de hoy estás fuera Wi-Fi Team. Tienes que dejarla acá. Un momento de despedirlo. Ya están, la gente lo está pidiendo, se está aportando más. Tomás está en este momento fuera Wi-Fi Team. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Dale, Tommy. Pasa ahora, dale, pasa. ¡Pasa, dale! ¡Pasa, dale! ¡Pasa, dale! ¡Pasa, dale! ¡Pasa, dale! Bueno, Candy me dijo, y me hizo una apuesta, me dijo que si ustedes se suban a que este video llegue a 150.000 likes, y tienen que estar todos sus gustos, o sea, vos suscríbete y tal, ahora mismo. Porque ella me va a dar un beso de lengua delante de todos ustedes. Así, en vez de... ¡Pará! Si vos no estás, si les suba 100.000 likes, se pasa eso. ¿O no? Confirmalo si le ha contado el like. Bueno, sí. Confirmado, like. Pero finalmente si lleva ese, si no, no. Y tiene que subir. Si no, no. Wi-Fi Team. ¡Para! ¡Para! Se portó mal y lo están tirando allá. ¡Para! Pero Tommy se porta mal siempre a mí en este video. ¡Para! 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 ¿No te enteraste que yo de Julio me agarré el cuello? ¡Para! ¡Para! Porque las cosas están mal con todo. ¡Para! 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 ¿Están teniendo? ¿Tommy nos vas a tapar? ¿Qué pasa? ¡Para! 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 ¡Pase! 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 Ese, tiró al agua Ehh, que paso? Alguien te esta... ¿Quieres salvarlo? Tengo que salvarlo yo Tengo que salvarlo yo Tengo que salvarlo yo No te tenes que meter con culo No se tiene que meter con culo Se estan peleando allá arriba Bro, no te tenes que meter con culo No, no, no No, no Que locura Que locura Clavado, hizo clavado No, no ¡Porto yo! ¡Porto yo! ¡Porto yo! ¡Porto yo! No puedo creer lo que esta pasando Amigo, yo te diría que te... Andá a cambiarte y esto lo solucionamos No te estamos... A ver, te estoy tirando de vuelta ¿Qué hace con el dedito? Ayúdame Julio No, ahora te visita así con el dedito, ¿qué significa así? Si, si, Julio, vale Que aprenda Que aprenda, que aprenda Que aprenda, que aprenda Bueno, bro, vení, que te quería contar de mi pelotante para adentro Ya estaba amigo, calmate, no le hagas mal a Julio Porque Julio se porta bien No, se va hinchando pues Julio, a Tommy, a Tommy, metela pesada a Tommy A Tommy, a Tommy, metela pesada A Tommy, a Tommy, metela pesada Que Tommy lo mandó a que te baje los pantalones Pobre Tommy Chicos, quiero aclarar una cosa Paso número uno Ayer Julio me agarró el cuello Quiero que te arrastre otro Porque Karen no me quiso Hoy Karen no está La sacamos de wifi por 48 horas Para ver como quitarla Entendida Pero la combinación es que Está cándida hoy arriba Enojada conmigo Porque nada Yo no vi en el baño Yo no vi en el baño Solo voy a solucionar ¿Vos? ¿Estás bien? Si Vamos para allá arriba A ver qué está pasando junto Que loco ¿Y vos quién eres ese pibes que está como boludo? ¿Quienes la que está todo bien? ¿Que viste? ¿Que estaba todo bien? ¿Eh? ¿Como era? ¿Cállate? ¿Eh? ¿Qué era? ¿Estaba todo bien o no? ¿Eh? ¿Estaba todo bien? ¿Eh? ¿Estaba todo bien? ¿Quién es ese pibes ese que viene con vos? ¿Quién es ese pibe? ¿Quién es ese pibe? ¿Eh? ¿El pibito hace que está como vos? ¿Quién es ese pibe? ¿Lo querés conocer? ¿A quiénes quiere? ¿Amigo? ¿Lo querés conocer a él? Mira allá ¿Está bien? Julio Julio Seguridad, miráme Tocame Seguridad ¿Iba a subir justo? Mirá este, mirá este, ese canchito No, 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 no ¿Qué onda, eh? ¿Qué onda, eh? Dale, dale Estas son las seguridad, pero si que ganaron seguridad en serio ¿Qué haces? ¿Qué pasa, papá? ¿Qué? ¿Se corre camino? Es una gallina nomás Se corre con una gallina así Ándale, ándale Estás con un circo, tío ¿De qué te ando en otra girasferia de dónde? Porque reconocieron A ese lo recogieron de la calle ¿Qué? ¿Qué hice? El que le ha conocido, ¿verdad? Se lo presento ¿Seguridad? Mirá, el seguridad está atrás de él Ándale, ándale Ándale, ándale Si no me paga suerte No tiene ni seguridad, Tommy, vamos ¡Agrárenlo, ándale! Ándale 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que he visto más penes en mi vida ¿Qué penes? Se metió en mi cuarto No, 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 no ¡Sí, sí, sí, sí! Hola ¿Cómo está? Todo bien, por supuesto, todo bien Bueno, más o menos ¿Qué está pasando? Me quiso pegar el sur ya, viste, ya algo en el que voy a grabar yo Con el c*** le estoy volviendo todo, a ver si hayan... Ya, güey, con el que voy a grabar yo Estoy en el cobalt, en la casa, en la mansión Tiene una mansión, en el cobalt, en el country Te pasé la elección por pasar, pero no me contestaba ¿Vos qué querés? ¿Querés zapatillas? ¿Querés algo? Te doy lo que quieras Estoy volviendo, me cagaron a palo ¿En cuánto venís? En cuánto venís que te espero que no quiero ni bajar Tengo ataque de pánico A ver 15 minutos, esperame ahí ¿Pero escuchame, me escuchás? El seguridad de ellos es grande, eh No importa, no pasa nada, ven tranquilo Es grande, se llama Julio, ¿no lo conocen? Pelea boxeo por eso No, 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 no pasa nada ¿No le tenés miedo, no pasa nada? A nadie, ahora voy para acá Dale hermano, por favor, que no aguanto Hijo de p*** ¿Para decirle la vida? ¿Qué mierda que es? ¿Qué haces, flaco? ¿Qué haces, flaco? ¿A quién llama? Al novio No, no, no ¿Sabés por qué no tengo vergüenza? No, no, no ¿Sabés por qué te estoy revisando todo? ¿Por qué? Porque acá hay varias cosas mías Y aparte, ¿sabés qué? Tu seguridad me pega Entonces yo voy a hacer lo que quiero Y en un rato, aprontate que llegue a mi hermano Y ahí lo vas a conocer a mi hermano Y ahí no quiero verte a vos mariconiar ni nada Vamos a pelear, si querés peleamos vos contra mí Y Julio, que te hace tu seguridad, que le pega todo Mi seguridad, mi hermanito, le va a pegar a todos ustedes El hermanito Ahora, no me voy a tener que ni meter Mira, yo te decía una cosa Mi hermanito es más grande que Julio Te aviso con eso todo Mira, dudo que sea más grande que Julio Porque no hay nadie más grande que Julio Y si es más grande que Julio, Julio no queda Porque cuanto más grande, más fuerte es la caída cuando cae El único grande acá, papá, es esto Bueno, nada, mira, ¿qué haces en mi cuarto, pelate? No, espera, espera, espera Él está revisando ¿Qué estás revisando? A ver, a ver No tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada Tengo la llave de mi cuarto Tengo la llave de mi cuarto ¿Qué agarraste? ¿Qué agarraste? ¿Es mío eso? No, yo... No, no, te estás siguiendo Yo, esto Se lo voy a dar a la candela No, pero si es mío Toma, vení Yo compré mis culinarias Vení Tomás, atrápelo a Tomás Tomás Abajo Atrápelo a Tomás Es un randero ¡Es un randero! Tomás 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 Está rodeado Está rodeado Tomás Dámelo en serio Tomás ¿Estás rodeado? Dámelo Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Es algo que yo no les quería contar a nadie Vamos a hablar Somos amigos Vos tenés un hermano Yo soy como tu hermano Imaginate Tu hermano mayor que te hace bullying No hay Barraco Tranquilito, tranquilo Tranquilito, tranquilo El más bonito Uli, trancae que no se vaya Cerraile todo Unito Anillito acero quirúrgico Metés en el... Acero quirúrgico de mi plata No ¿Dañaste el regalo? Me hizo mierda el regalo No, no, pero ya se dañó cuando la abrí allá arriba Y ya volví a poner matrimonio a Santiago No, no, es la caja, es la caja Si, la caja, la tona Es la caja, boludo, si cuando la abrí, la abrí, me parece que la abrí al revés Creo que es hora de llamar a Julio para que solucione esto ¡JULIO! Da, que yo tengo ya, ¿qué pasó? Situación, primero que lo encontramos hablando en el cuarto Diciendo que va a traer a su hermano, su seguridad, su primo Se va a cagar todo con la mía ¿Pero qué trae? ¿A final qué va a traer? ¿Un equipo de fútbol completo? Bueno, no sé, la selección argentina de fútbol No, no sé Cuando lo traiga van a ver todo ¿Eh? Todo van a ver cuando lo traiga ¿Qué vamos a ver? Si, está aburrido el tipo Prende abajo de la luz, no sé qué le pasa Julio, mira, lo que pasa es que encontramos a este joven examinando el cuarto de este joven Y le dañó el anillo de compromiso Y también extravió y echó a perder el plan que tenía para proponer de esto a Santiago ¿Habrá sido eso o la señorita lo habrá dejado y lo está poniendo como excusa? Yo no entiendo una cosa, yo no entiendo una cosa Si está conflictivo este chabón y que está haciendo tanta cosa, ¿qué hacen acá todavía? ¿Me pareces correo? ¿Qué hacen acá todavía? Es por eso que unía a todo Wifi Team en este momento ¿Para qué hace Copito en mi silla? Soy el nuevo show de nieve El nuevo jefe Pero versión negro yo creo No sé, no, pero ¿sabés quién no lo veía? Vos te reís pero no lo veía No sé si por la luz, pero no lo veía acá A ver Copito sonríe Ah, ahí lo vi Yo soy el jefe, trabajo serio Soy Mati Dale Se acabó una palacilla Para, 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 porque empezó la gira de octubre y está Este es el player general Si vos querés ir, no te olvides que obtenés una prenda Wifi en el momento En el momento para atrás va a estar todo el equipo Todo el equipo Wifi ¡Para, para! Vamos a hacer los players uno por uno, miren Martes 22 de octubre, Chibi Koi Miércoles 23 de octubre, Bragado Jueves 24, General Pico, La Pampa 25 de octubre, Santa Rosa, La Pampa 26 de octubre, Neuquén Lunes 28 de octubre, Bahía Blanca 29 de octubre, Punta Alta Miércoles 30 de octubre, Monte Hermoso Jueves 31 de octubre, Coro en el Torreco Viernes 1 de noviembre, nos vemos en Olavarría Sábado 2 de noviembre, nos vemos en Necochea El domingo 3 de noviembre, nos vemos en Mar del Plata El lunes 4, en Balcarce Martes 5, Tandín El miércoles 6, nos vemos en Ayacucho Jueves 7 de noviembre, nos vemos en Chascumus El viernes 8 de noviembre, nos vemos en Lobos Sábado 9, en Saladillo Domingo 10, en Chacabuco Lunes 11, 9 de Julio Martes 12, en Azul Miércoles 13, en Bolívar El jueves 14, nos vemos en Pehuajó El viernes 15, nos vemos en Trenquelauque El sábado 16, nos vemos en General Roca El 17 de noviembre, nos vemos en Zapala, Neuquén Lunes 18, San Martín de los Andes Martes 19, en Bariloche Miércoles 20, en Esquel Jueves 21, en Rawson Viernes 22, en Comodoro de Río Adavia Sábado 23, Río Gallegos Domingo 24 de noviembre, en Ushuaia Lunes 25, en Río Grande Martes 26, en Calafate El 28, en Puerto Madrid El viernes 29, nos vemos en Treleo Y el sábado 30, en Las Grutas Así que, no falten, los esperamos Wifi Team Bueno, yo, la verdad, los uní a todos Porque estoy cansado con estas peleas Y también siento como que la gente lo está pidiendo un poco Y quería proponer a todos que Tommy deje Wifi Team hoy mismo Pero yo he la orden de nuevo O sea, si yo quiero, se va Bueno, Poppy, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, se va Pasemos una votación A ver, levante la mano quien quiere que se vaya Tomás de Wifi Está bien levantando la mano, ¿quién no? Está bien levantando la mano Está bien levantando la mano Nathan, Nathan, no Se quiere ir Levante la mano, ¿quién quiere que se quede Wifi? Eh? Eh, te hago una misiónita ¿Lo hace? Sí ¡Dale! 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 Fue una decisión unánime Y Tommy, lamento decirte que A partir de hoy Está fuera Wifi Team Y hay que dejar la casa Espera, espera, espera Esto quiere decir Que me están dando mil pases libres Que saquen patas del culo ¡Que le saquen uniformes primero! ¡Que le saquen uniformes! ¡Que le saquen uniformes! ¡Sacen uniformes! ¡Dale! ¡Sacen uniformes! ¡Dale! ¡Dale guacho! ¡Dale guacho! ¡Dale guacho! Está re robado guacho ¡Dale guacho! ¡Dale guacho! ¡Dale guacho! Un momento del pelo Ya están, la gente lo está pidiendo Se está aportando más Tomás está en este momento fuera Wifi Team El sábado 26 de octubre nos vemos en Neuquén y en Luján Todo el evento también Exploca todo Wifi Team ¿Está rayado o no? Mirá, no te cortaste mal Vamos a quemarle la cara Por cortarte mal Vamos a quemarle la cara Por cortarte mal A la cara así No te quemarle No, no No, no No, no Ulises, calma Vamos a ver Yo les explico lo que pasó chicos Nathan, fuimos ahí Estábamos tranquilos con Ulises hablando Y vino a estar un baldazo de agua Ok Pero no agua cualquiera Agua con... ¿Cómo era? Con shampoo Vómitos de zona Nos tuvimos que cambiar la ropa Todos lo mismo O sea De la misma ropa Porque tenemos un bordoño Wifi Pero se cortó mal Ok No, no Chavo No, no Quema, quema, quema Calaguna No, no No, no Mi cara Mi vida La no No, no Sofde Fue acquisition define para que no som duele Que, que que quiere decir Tengo una idea mejor Tengo una idea mejor Es una idea mucho mejor No tiene nada Dale, tenes una caja de bromas Si, como 50 bromas ¿La caja de bromas? ¿Cómo la descubriste? Porque las bromas me llaman Vamos a hacer una broma juntos Ah, no la agarras Dale, gira Dale, dale Julio está arriba Julio, cerrá el orto Que te va a matar Julio No, no, no El sabe que a mi no me pasa nada Multa, multa Atención familia Wifi Segundo show de Wifi es el morón El teatro morón, las entradas están en la descripción Y en boletería, no te lo podes perder Exploda todo, que lindo Multa, multa, multa Se me ocurrió una cosa Dejo pasar porque eso es el de la cámara Tenemos una caja de bromas acá ¿Qué? ¿En serio? ¿Y esa caja de bromas que tiene? Hay un montón de bromas Pica, rota y pega Una pregunta, ¿le gustaría que Wifi saque la caja de bromas Para que ustedes tengan todas las bromas que somos nosotros? Para hacer en su casa, comenten acá abajo si a ustedes les gustan hacer bromas Y si les gustaría No entiendo, ¿por qué hacerle una pregunta ahora? Que la gente va a amar esa cosa Situación, somos tres Ok, vamos a hacer piedra, papel o tijera Que pierde, mete la mano y le hace una broma a Julio Se mete la mano, sacas una broma Y la tenes que hacer, sea lo que sea Vale, dale, tres Piedra, papel o tijera Uy, gané, gané No por nada soy el rey del piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Gané Bueno, lo hago yo Tenes que meter la mano en esta caja de bromas Y la broma que salga así es picante Lo que sea se la haces a Julio No hay una broma, hay 47.000 millones de bromas aparte Es todo de mentira Son bromas, tenes que meter la mano Ok Cuidado No hay No, 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 aparte mirá el pincho Mirá el pincho que tiene, o sea Una trampa Le tenes que hacer esto a Julio si tenes huevo Si te la van acá ¿Quién me da seguro de vida? No, seguro de vida no hay en Wifi O sea, corres por tu vida o plafiates ¿Te aceptas o no? Si Y vamos ¿Querés ganarte uno de estos 14 iPhones? Solamente tenés que seguir dos requisitos Requisito número uno Estar siguiendo en nuestros 5 canales de YouTube Que te van a aparecer en la descripción Chao Cabrera Viral, Wifi, Candela Díaz y Sasha Ferro Requisito número dos Seguime en mi Instagram personal Y dale like a todas las fotos Dale, dale, vamos a sortear uno por día ¿Qué estás esperando? Wifi Team Esto es peligrosísimo Chicos, no lo hagan en sus casas, eh Háganlo, háganlo chicos Los invito yo mismo Yo me hago responsables Para mí que no es así ¿Ahí ves? Acá tenemos una bolsa Y tenemos unas galletitas A ver que pasaría Tenés que tocar el palito ahí Porque ahí va el queso No te vas a agarrar la galletita Pará, en otro lado Pará Geno, te vas a pegar de la carne Te vas a hacer la mano Sacá la mano ahí Le sacá la mano Él marcó ahí Toca el palito ahí ¿Kw? Lo está pasando en uno. Algo de Nathan con este E-R-O. ¡Sale Nathan! Me voy a envejecer aquí. Nathan. Tus dedos. ¡No! ¡Que caga! Estaba tremendo. No, a mi como van a ver Que lo juro el que no Carajo Eso, boludo Bueno, ya sabemos como funciona, vamos a hacerse lo julio Atención Rosario, el 9 de noviembre vamos a estar en el teatro Broadway Todo Wifi, cantando Hearthly Pooh en vivo Las entradas están en la descripción Vos tenés que ir con tu papá, con tu mamá, con toda tu familia También en el teatro la van a vender, no te lo puedes perder 2.000 personas en vivo Oh, me encanta, anda buena Si, si, si Yo quiero galleta también Muy bien Esta muy buena la merienda La realidad que el equipo se esta portando muy bien Así que hoy venimos a premiarlos Una galleta Para cada uno, más adelante hay que darse los sabores ¿Estás listo? ¿Estás listo? Se portaron Siempre 10, siempre Una galleta que trajimos para las historias Que lindo, gracias No estaba pudriendo No, no No No, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Julio Tulios Estás bien? Casi me matas Casi me matas Caste como vas a traerar esa trama o coronavirus Casi me matas Yo le digo quiénes son, yo le digo quiénes son Este es el que trae a Julio Este trae a Julio Este trae a Julio Este trae a Julio Este pelotudo trabado Yo trabado Ya no paro que tiene la cama Este pelotudo también Domingo 17 de noviembre nos vemos en La Plata Show de Wifi Todo Wifi Cantando Jefe Youtube La primera vez en un escenario Las entradas están en la descripción o en el teatro Metro, vos, te lo podes perder? No, claro que no Te esperamos dale Wifi Team ¡Junio! 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 Esta guerra, este es el hermano de él Es el hermano Tomás Oye donde esta, juegan ¡Eso no va a ser hermano! ¡Junio! ¡Tengo miedo! ¡Tengo contra él! ¡Párate! ¡Nata! 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 ¡Tú te viste contra la columna! ¡Suele! ¡Todos somos un equipo! ¡Todos somos un equipo! ¡Nomás! ¿Por qué haces esto? ¡Calmalo! ¡No! ¿Pero por qué Julio se tiene que abusar de mí? Hablame a mí, papá, hablame a mí. Yo te dije, cuando vos querés peleás contra mío. ¡Para! 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 ¡Para una cosa! ¡Para una cosa! Yo te dije, vos cuando querés peleás conmigo y siempre se metió Julio y te abusaste de mí vos. Y yo te metí a pelear en los shows y los shows. ¿Vamos a pelear todos? Mira cómo son las cosas, cuando ven mano a mano se ponen a maricón. ¡Para! ¡No me toquen! ¡No me toquen! No se metan conmigo. En Wi-Fi somos un equipo. Esto lo vamos a asumir en el equipo. Dale, para. Quiero que venga Julio. ¿Quieres pegar contra Julio? Sí. Bueno, dejame que lo llevo. ¡Para! 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 ¿Te animás contra Julio? Listo, dale, llámano, dale. A ver si se va a matar. A ver si se va a matar. ¿A ver? ¡Para! ¡Para que toca! ¡Para, chicos! ¿Querés a Julio? ¡Tocan! ¡Vamos! ¡Mierda! 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 Así te quería, baboso. Así lo quería todo. ¿Se acuerdan con los abuzados de mí? ¡Traidores! ¡Julio! 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 ¡Ey! 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 ¡JURIO! ¡JURIO! ¡VAMOS! ¡JURIO! ¡VAMOS! ¡Suscríbete al canal!